Todos saludamos en nuestros estudios al economista Segundo Camino, él es analista económico. Gracias por acompañarnos, economista. Bien, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. En días pasados se conoció de que la Corte Constitucional rechazó y vetó también un decreto ley para el Seguro Social. De hecho, se conoció de que son dos decretos realmente que el presidente Lazo emitió a la Corte Constitucional. Una reforma obtuvo el dictamen favorable, mas no la otra que obviamente recibió un dictamen negativo. ¿Sus impresiones sobre esto? Bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que un decreto ley debe ser urgente. Bajo esta circunstancia, la Corte Constitucional tiene que delimitar si efectivamente es urgente o no de forma económica, social y política para el Ecuador. Entonces, este decreto ley que no fue aprobado por la Corte Constitucional no cumplía, desde mi perspectiva, con el criterio de urgencia. Primero porque al hablar del fortalecimiento y la reestructuración de las finanzas públicas, no es algo que tenga que ver de forma en el corto plazo. Es decir, no es algo que vaya a solucionarse en el corto plazo, sino más bien en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿por qué no esperar hasta el nuevo presidente o presidenta de la República para que sea esa persona la que trate de acoplar las finanzas públicas en la forma que esa persona crea conveniente manejar el país en el año, año y medio que le va a quedar como gobierno? Ahora, este decreto propone eliminar, en este caso, eliminar los intereses de la deuda justamente que mantiene el Estado con el 40% del aporte que tiene que hacer a las pensiones, a los jubilados. Desde su punto de vista, ¿esta eliminación no era correcta o sí para los afilados de Seguro Social? Definitivamente que no. Imagínense quitarle este aporte que da el Estado, además que está en la Constitución, y que luego de esto genere un problema, un hueco fiscal y un hueco también monetario al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para con los jubilados, luego de que de este presidente saliente, deje su gobierno y actualmente le dé el gobierno a otra persona. Es decir, el problema no iba a quedar para este gobierno, sino iba a quedar para un siguiente prio. A mí me parece que hace bien la Corte Constitucional en haber negado este proyecto de ley. Y esto pese a que el gobierno ha manifestado que este decreto de ley buscaba dar flexibilidad, en este caso, a la capacidad de respuesta del próximo gobierno, precisamente ante el fenómeno del niño, economista Camino. Personalmente creo que la capacidad de respuesta no la tiene que medir este actual gobierno, sino el gobierno que va a venir. Es decir, si yo quiero dejar una ley y que pueda atarme de manos y de pies al nuevo gobierno, definitivamente, ¿qué es lo que puede hacer o cuál va a ser la capacidad de reacción que tenga el gobierno nuevo en un año y medio? Es decir, aquí no se trata de querer hacer el bien hacia otro gobierno, sino que el nuevo gobierno que llegue se encargue ellos de hacer y trabajar en función del Ecuador como ellos lo crean conveniente. Pero si ya conocemos de que el Estado, el país en sí, no tiene esa capacidad de, quizás, de sobrellevar emergencias como la del fenómeno del niño, que ojalá que no sea tan desastrosa como la pintan realmente. Quizás no es una forma de tratar de captar más dinero para, en lo posible, mediar, quizás, desastres naturales en nuestro país, economista. En principio, el fenómeno del niño ya estaba previsto desde hace un año atrás. El gobierno debió haber hecho las tareas en su debido momento para poder tener la capacidad económica y de respuesta para cuando suceda. Ojalá que no suceda efectivamente. Y dado esto, entonces, ¿por qué generar un nuevo proyecto que involucre las finanzas públicas para esto? Ahora, el proyecto de ley que fue enviado respecto al fenómeno del niño, entiendo que la Corte Constitucional efectivamente sí lo aprobó. Lo aprobó porque es un efecto de corto plazo. Es un efecto que pueda pasar ahora inmediatamente en el mes de octubre, noviembre. Y una vez que finalice el fenómeno del niño, pues se acabó este tema del proyecto de ley, o que en este caso ley, de respuesta inmediata al fenómeno del niño. Pero, ¿qué pasa, en cambio, con los otros proyectos de ley que efectivamente fueron rechazados por la Corte? No tienen ninguna injerencia en el corto, sino más bien en el mediano y largo plazo. Y para esto está el nuevo gobierno, el gobierno que va a entrar, o que la persona que gane este domingo, pues se encargará con su equipo económico, político y social, de ver las respuestas que puedan generar en este año y medio. Entonces, ¿está claro de que este decreto ley más bien vulnera los intereses y también los derechos de tantos afiliados, pensionistas, jubilados y tantas personas más que aportan al Seguro Social? Definitivamente, definitivamente, porque el quererle quitar esa aportación del gobierno, desde el punto de vista del gobierno central, hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que además está en la Constitución, pues vulnera derechos obtenidos hace muchísimo tiempo atrás. Y vuelvo y repito, la Corte Constitucional hizo bastante bien en rechazar este proyecto de ley. Ahora, se menciona el artículo 28, que reduce el monto para enfermedades catastróficas a la tercera parte, lo cual complica mucho a los afiliados quienes muchas veces padecen de este tipo de enfermedades. ¿En qué consiste en sí este artículo 28? Pero imagínense usted que si actualmente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni siquiera hay medicina para poder atender a los jubilados y también para poder atender a los aportantes al Seguro Social en un tratamiento normal de una enfermedad cualquiera. Imagínense reducir el presupuesto que se le tiene que dar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para las enfermedades catastróficas, que son enfermedades catastróficas y además yo me atrevería a decir crónicas también, que la mayoría de los ecuatorianos sufren de este tipo de enfermedades cardiovasculares, intestinales, etcétera, que le disminuyas el presupuesto a enfermedades que tienen un tratamiento largo. Entonces, ¿cómo o de qué forma estamos ayudando en la parte social a los ecuatorianos? Ahora, hace pocas semanas un grupo de afiliados en la capital de la república justamente se pronunciaron alegando de que se está violando la sostenibilidad de sus finanzas. ¿Pudo haber repercutido la presencia y la insistencia de ellos ante la Corte Constitucional? Desde mi perspectiva, por supuesto que sí. La Corte Constitucional, a pesar de que es un órgano colegiado, también necesita escuchar las opiniones de personas que están afectadas de una u otra forma por esa ley. Por eso se hacen los amigos curiae, por eso se escucha también las audiencias, etcétera, etcétera. Y el hecho que los pensionistas y los jubilados hayan asistido de esta forma a la Corte Constitucional involucra que se ven afectados por una reforma que gracias a Dios no pasó. Economista, usted que es experto justamente en todos estos cálculos, este escrito también habla de ajustes metodológicos que podrían resultar en menos recursos para la cartera de salud y también para el área de educación. ¿Cuál sería la consecuencia para estos sectores en caso, o en este caso, bueno ya se lo derogó como tal, pero cómo se iba a aplicar este cálculo metodológico para ambas carteras de Estado? Lo que se buscaba era crear una nueva forma de porcentaje que se le iba a asignar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque en la Constitución tienes que incrementar el presupuesto todos los años en función de tu Producto Interno Bruto. Entonces a partir de este Producto Interno Bruto que generalmente tiende a crecer, tú generabas y aportabas una cantidad determinada en el presupuesto general del Estado. Lo que se pretendía hacer era calcular una especie de promedio de los últimos años del Producto Interno Bruto, claro, tenemos el COVID en el 2020, lo cual va a hacer que el Producto Interno Bruto baje y tu aportación en el siguiente año a la cartera de Salud y Educación disminuya. Cuando además de esto necesitas más profesores, necesitas más médicos en los hospitales, el hecho de que lo bajes involucraría de una u otra forma de despidos inclusive de profesores y de médicos en ambas carteras. Es decir, que si, un ejemplo, si la cartera de Salud ocupó apenas el 70%, significa que para el siguiente año le van a asignar ese 70% entonces. Definitivamente, sí, y si es que no es menos. ¿Por qué? Porque esto se tiene que ajustar a la cantidad de dinero que tenga el presupuesto general del Estado a través de los ingresos y a través de la proyección de gastos que desee tener. Si alguna cartera de Estado no ha gastado la cantidad determinada que le dieron en un periodo particular, entonces el siguiente año van a recibir menos dinero. Pero además de esto, esto ya se viene realizando. Es decir, todos los años lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas es ver, y no solamente este gobierno, sino de todos los gobiernos, es ver cuánto se ha gastado en el transcurso de un periodo determinado. Es decir, hasta octubre, noviembre. Y si no has ejecutado todo tu presupuesto, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas absorbe esos recursos y luego los redistribuye efectivamente a las carteras que lo necesite. Cuando definitivamente lo que deberíamos buscar es que en salud y en educación estos recursos no sean absorbidos por el Ministerio y reabastecerlos o reasignarlos, sino más bien presionar para que se ejecute y no en los últimos meses, sino en los meses iniciales. ¿Por qué? Porque si esperamos hasta los últimos meses, en los últimos meses lo que vamos a tener es que el gasto público no sea de calidad. Y al no ser de calidad, pues se gaste en cualquier cosa. Y más que todo, que el Estado realmente cumpla con sus obligaciones con los ciudadanos, Economista Camino. Definitivamente. El Estado tiene un deber constitucional, moral, social, de cumplir con las obligaciones que están estipuladas en la ley. Gracias, Economista, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, este fue el diálogo junto al Economista Segundo Camino, analizando justamente este decreto ley que fue derogado por la Corte Constitucional.